Buenas tardes a todos y a todos, otra vez. Os queremos dar la bienvenida al acto de hoy. Estamos muy emocionados de tener a Silvia Federici aquí con nosotros y también a varios representantes de colectivos de la ciudad que están haciendo trabajos muy importantes en temas de trabajo doméstico y de cuidados. Mi compañera Dani y yo, soy Mel, somos del Observatorio Metropolitano de Barcelona y vamos a presentar y moderar el acto de hoy. Antes de explicar brevemente qué es el Observatorio Metropolitano de Barcelona y qué hacemos para después explicar cómo va a ser la dinámica del debate de hoy, vamos a primeramente pasar la palabra a Carla de la Base para que nos pueda explicar qué es la base y qué es lo que se hace aquí y después pasaremos la palabra a Ana de Traficantes de Sueños y Benazones Comunes para explicar la gira de Silvia. Doncs bona tarda, la veritat estic impressionada, això és molt impressionant, hi ha moltíssima gent, és fabulós que aquest acte s'estigui fent aquí en un espai com la base. Com ja et dic, em dic Carla, soc de la cooperativa Eines i formo part de la base, que és un ateneu cooperatiu que ens volem dotar d'infraestructures per promoure l'autonomia i per promoure també aquest món alternatiu que volem construir. Es nota avui que aquestes infraestructures han de créixer perquè aquest lloc se'ns està quedant petit i la veritat és que això em fa estar molt contenta. Per explicar-nos una mica què és la base, la base és un ateneu cooperatiu, és un niu de cooperativisme i també és un niu de relacions. Un niu de relacions on volem que la gent deixeixi xarxes de solidaritat i xarxes d'un espai on compartir també les necessitats i els recursos, tant coneixements com recursos materials que podem necessitar per fer les nostres vides més sostenibles. En aquest espai hi ha diversos projectes productius i no és casualitat que els projectes que més estiguin funcionant siguin els projectes que es dediquen al treball reproductiu, com és l'espai de criança de la Bàlia, que avui comptem amb elles aquí també, i també l'espai de la cuina del menjador popular. Aquest ateneu està composat per 150 sòcies i va creixent. Tenim ja diverses seus al barri del poble sec i ens relacionem amb els altres projectes i els altres barris cooperatius que volen també fer créixer aquest món alternatiu. Una de les coses interessants que... Una de les coses interessants que tenim aquí és el fons comú, on cadascuna de nosaltres donem diners, recursos, coneixements i on cada sis mesos decidim què en volem fer i com volem seguir caminant. És un procés, és un dia a dia i esperem que us animeu a formar part d'aquest projecte. Gràcies per la Babilwood. Bona nit. Bona nit. Hola, ¿se escuchan? ¿Sí? Vale. Quería agradecer en nombre del proyecto editorial de Traficantes de Sueños a la base que nos ha permitido montar este pollo en su espacio y también al Observatorio Metropolitano de Barcelona que se ha encargado de coordinar este acto que es el primero de una gira de presentación del último libro de Silvio Federici que hemos publicado que se llama Revolución en Punto Cero. Queremos, antes que nada, agradecer a Silvia su generosidad constante desde que publicamos Caliban y la Bruja. Ha estado ya tres veces en el Estado. Cada vez que ha venido le sometemos a un ritmo de presentaciones y de entrevistas que es verdaderamente apabullante y estamos muy agradecidas de que cada vez que le ofrecemos Colbert pues acepta estar en actos como este. El título genérico de esta gira se llama La reproducción social en la crisis y el libro de Revolución en Punto Cero hace un repaso sobre su trayectoria que entendemos para mí es parte de una de las características más admirables de Silvio Federici que es capaz de estar en cada uno de los procesos en el momento con una curiosidad insaciable por cuáles son las causas de la debacle capitalista que estamos sufriendo. Este libro hace un repaso desde la campaña de salario por el trabajo doméstico en los años 70 que fue una campaña internacional pasando por los efectos de la globalización que ella y su pareja Joske Hansi pudieron ver cuando estaban en Nigeria y que fueron fundadores del Committee for Academic Freedom en África y termina con la cuestión de los comunes y la posibilidad y la potencia que vemos en las comunes como hipótesis política para ayudarnos precisamente a resolver esta crisis que afecta la reproducción social pero también las instituciones y las estructuras de la reproducción social como una manera para ayudarnos precisamente a sobrevivir esta crisis y más allá. Traficantes de sueños, como quizás sabéis, es un proyecto editorial, librería y distribuidora. Nosotros publicamos todos nuestros libros en Creative Commons y estamos muy felices de negociar, a veces muy duramente, con los autores y con sus editoriales para poder tener todos nuestros materiales en PDF en la web. Pero también necesitamos cobrar a fin de mes, necesitamos tener más dinero para publicar más libros. Estamos, como digo, muy contentas de que los libros se descarguen pero si los libros no se compran no podremos publicar más libros. Si no lo compráis para vosotras, compradlo para regalar. Estoy seguro de que es una madre, una hermana, una prima que estará encantada de tener un libro de Silvio Federici y ahí detrás, casi escondida entre la multitud, está el cira del proyecto de Silusia y si a alguien le apetece tener este momento en el que, digamos, regalarle a alguien y apoyar al proyecto de Traficantes de Sueños, pues ahí tenéis una gran oportunidad. Muchas gracias a todas por venir. Gracias a todas por venir en estas condiciones que no son lo más confortable del mundo pero que espero que la magnífica intervención de Silvio Federici os ayude a sobreponeros a las condiciones ambientales. Hola, gracias a todas y a todos por venir de nuevo y repito el agradecimiento también por las condiciones en las que estamos y pedimos disculpas también desde la organización. Esperamos que viniera mucha gente, no tanta y desde tan temprano. Un poco, les paso a explicar la idea del encuentro de hoy desde el Observatorio Metropolitano de Barcelona pensamos que podía ser una oportunidad también en relación a un proceso que estamos viviendo de investigación colectiva en el cual tratamos de identificar, visualizar, analizar y fortalecer lo que nosotros llamamos comunes urbanos que son experiencias, perdón, voz más despacio, que son experiencias prácticas y dinámicas de experiencias que encontramos en el ámbito urbano, metropolitano, aquí en Barcelona que nosotros identificamos como con cuatro características. Uno tiene que ver con esos recursos, bienes o servicios concretos que no podemos identificar en una propiedad ni tanto privada del mercado ni como pública, que implica en un colectivo, una comunidad que cuenta con unas dinámicas propias de autoorganización y también que es un producto de un proceso de defensa, de lucha y de recuperación de ciertos bienes y servicios comunes. En ese sentido, nosotros identificamos y tratamos de generar una serie de ámbitos en relación a ellos que son la salud, la vivienda, los equipamientos, el cuidado, la cultura, el espacio público, la energía, finanzas y educación. De todos esos ámbitos, identificamos 20 experiencias en Barcelona y estamos haciendo un proceso de un video que está por video mapping que le llamamos, que estamos por presentar en breve. Pero en todo este proceso de investigación tuvimos una dificultad fuerte que tuvo que ver con cómo identificar, cómo pensar el tema del trabajo reproductivo dentro de toda esta idea de los comunes. Y nos parecía interesante aprovechar, porque dentro de la lectura de los comunes es un ámbito que no está desarrollado, aprovechar la visita de Silvia y su último libro donde justamente, sobre todo en el último capítulo, trabajó sobre este tema y cómo poder visualizarlo. Por eso pensamos en ella para esta presentación y también en algunos colectivos del ámbito metropolitano en Barcelona que están en un proceso de lucha en relación al trabajo doméstico y de organización colectiva en ese sentido. Por eso le invitamos también a Bavalia, que es el grupo de crianza compartida que pertenece aquí a la base, donde padres y madres se organizan para el cuidado de sus hijos. El sindicato de trabajadoras del hogar que está trabajando también en relación a la reivindicación de derechos laborales y el reconocimiento de su tarea. Y por último, la oficina de vida independiente que también denuncia el discurso en relación a sus condiciones de dependencia y cómo está construcción social en relación al tema y hace una apuesta para una resolución a nivel de Estado y de un asistente personal que pague en relación a sus cuidados. Todos estos ámbitos y experiencias las quisimos poner en diálogo con la propuesta de Silvia, sobre todo en relación al último capítulo y a esta propuesta que ella hace acerca de la socialización del trabajo doméstico de cuidados a nivel comunitario y cómo podemos pensar esa forma nueva de organización social que ponga en el centro de los cuidados en las comisiones arqueales en las que nos encontramos. Por eso le pedimos a Silvia, y esta va a ser la estructura un poco del encuentro de hoy, primero que desarrolle un poco la idea del trabajo doméstico y de cuidados en relación a la propuesta de los comunes y también, como la traducción va a ser simultánea, nos va a contestar una pregunta que le habíamos pensado también para debatir con los colectivos que tiene que ver un poco con esta propuesta de nueva organización social que ponga en el centro de los cuidados, cómo puede ser pensada en el ámbito metropolitano en ciudades como Barcelona o Nueva York, donde ella está trabajando, considerando también que las experiencias que menciona también en su libro hablan más de experiencias del sur global y de experiencias comunitarias. Cómo le podemos traducir a la experiencia concreta actual y también cómo pensarlo en los códigos de lucha actuales en relación a este tema aquí en Barcelona. Y por eso también la presencia de los colectivos que nos van a contestar un poco en relación a cuáles son sus reivindicaciones en relación al trabajo doméstico y reproductivo, cuáles son los límites que encuentran en el día de hoy en relación a estas luchas y cuáles son las articulaciones necesarias en ese sentido. Entonces, sin más nos dejo con Silvia. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por haber venido aquí hoy en la noche y también por estar aquí en esta habitación muy rosa. Es muy emocionante estar aquí y ver esta hermosa vista, aunque sé que probablemente estás sufriendo un poco porque estás rosa. pero creo que tenemos que estar en común aquí. Buenas tardes. Es muy emocionante veros a todos aquí, aunque sea un lugar donde estamos todos muy apretados, pero de alguna manera esto es un común. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok. Entonces, haré mi mejor para hablar lentamente y también para hablar lento. Entonces, esta noche voy a hablar muy esquemáticamente. ¿Sí? No. Preguntaba si todos le podéis oír bien. Vale. ¿Todo el mundo hace falta la traducción? Sí. ¡Sí! Sí. Sí. ¿Cómo? ¿Habla en el sentido temporal? ¿Se puede? Sí. La traducción es necesaria. Hablo que sí. Lo saben nosotros los dos. Just like it is. La traducción es necesaria. Sí. La traducción es necesaria. Sí. 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 Bueno. So, tonight I'm going to speak very schematically, you know, about the work, my work and my experience in relation to the question of the commons, care work, and the production. And I'm going to concentrate on explaining why I think that a feminist perspective, and by feminist I don't mean a women's perspective only. I mean a perspective that is shaped by an understanding of the struggle over the process of reproduction. why this perspective is very important in approaching the politics of the common. This afternoon I'm going to speak very much. I'm going to speak esquematically. And that's why I think that is, which is what's the idea of, that no is, no significa a perspective of women's perspective, it's very important. It's very important to understand the struggle over the process of reproduction. ¿Por qué una perspectiva feminista a las cuestiones de los comunes es fundamental? Es que quiero explicar por qué está tan fundamental. Primero, y voy a ser muy schematico, si miramos de una perspectiva feminista en la cuestión de los comunes, vemos, primero, ¿por qué construir, construir, comunal formas de existencia y construir comunes, lo que llamamos comunes, que espero explicar, lo que significa comunes, es tan crucial hoy, porque, desde la perspectiva feminista, estamos empezando a ver que en la sociedad capitalista es un sistema social que es necesariamente, estructuralmente, comprometido a la devaluación de la vida humana. y por eso, bueno, voy a explicarlo en español, mi español es terrible, pero, bueno, voy a explicar que la primera cosa que podemos aprender, que podemos aprender de una perspectiva feminista sobre las cuestiones de los comunes es porque los comunes son necesarios. Los comunes son necesarios porque el sistema capitalístico es un sistema que es estructuralmente, estructuralmente dedicado a la devalorización de la vida humana, a la devalorización del trabajo humano. y entonces es necesario crear en todas nuestras luchas una alternativa a partir de hoy al capitalismo. Y yo creo que el proceso, el territorio de la reproducción, es un proceso en un territorio que es privilegiado por ver esta estructura del capitalismo, porque la devalorización del trabajo de reproducción es la devalorización de nuestra vida, es la devalorización de la fuerza de trabajo, pero es también la devalorización de nuestra vida y, naturalmente, la devalorización de los sujetos que son primeramente empeñados, involucrados en la reproducción de nuestra vida. Bueno, punto primero. Bueno, ¿vado a hablar un poco español? ¿Cuándo no puedo? Sí. Pero, ok. Pero yo creo que eres tu mejor traductora, ¿eh? No hace falta de que traduces perfectamente esto. Ah, sí. Punto segundo. De una perspectiva feminista que yo creo subrayar, que es una perspectiva que es formada de la experiencia de la reproducción y de la lucha sobre el territorio de la reproducción. De esta perspectiva podemos ver que, históricamente, las mujeres han sido, en primer lugar, en la defensa de los bienes comunes. porque las mujeres han sido menos ligadas a las relaciones monetarias, a las relaciones del salario, entonces han sido más dependientes de haber acceso a los bienes comunes, que la tierra, la floresta, el espacio, la producción de la comida. Bueno, históricamente yo podría hacer muchos ejemplos, si había el tiempo, de cómo las mujeres, por ejemplo, en varios siglos se son organizadas por impedir el comercio del pan, el comercio de los granos, que cuando los carros portaban el grano al aporto, porque se ha exportado, las mujeres atacaban esto, etc., etc., etc. Y ahora también, ahora también, si tomamos una perspectiva global, podemos ver que las mujeres son en primer lugar en las luchas por la defensa de los bienes comunes y también en este proceso por la construcción de nuevos tipos de comunes. Aquí yo quiero sobrayar una cosa más importante, más simple, pero muy desconocida. Que cuando se habla, por ejemplo, de defensa de los bienes comunes, como puede ser el agua, las luchas por las aguas, como en Bolivia, o cuando se habla de la defensa de la floresta, como muchas mujeres en India, o de las luchas por los reclamos de las tierras comunales, como en muchas partes del India, del África, no se habla solamente de proceso de defensa, como si la cuestión sería de continuar vieja forma de relaciones. Cuando se lucha por esa defensa, se crea siempre algo de nuevo. Entonces, esta lucha que las mujeres han hecho y que han hecho ahora es una lucha que crea, que construye siempre de nuevo. No solamente projebe, defiende lo que existiera, pero crea también nuevas relaciones sociales. Bueno, al mismo tiempo, yo quiero hablar esta noche de un otro tipo de lucha por los comunes, que no es solamente las luchas por las tierras, las luchas por las florestas, la lucha por las aguas. Es importante que estas luchas son, ¿no? Pero también luchas que se dan, se son dadas, sobre la organización del trabajo de cuidado y del trabajo doméstico. Y aquí, ahora, quiero hacer una distinción, un poco ofrecer una reflexión sobre el reporto entre… La relación… La relación… La relación entre trabajo doméstico y trabajo de cuidado. Sí. Porque me parece importante decir que cuando hablamos de trabajo de cuidado, nunca más debemos olvidar que este trabajo es también trabajo doméstico. porque está una tendencia, ¿no?, a dividir en el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado que es visto, ¿no?, como un trabajo inmaterial, emocional, afectivo, y el trabajo doméstico que es visto como un trabajo más material. Y, entonces, yo creo que, si se parte del proceso de reproducción, se puede ver muy claramente que esta distinción entre trabajo material y inmaterial no existe. Y, sobre todo, en trabajo productivo no se pueden dividir los aspectos materiales de los aspectos emotivos, ¿no? Cuando se cuida un niño, cuando se cuida una persona, el cuidado, el cuidado se exprime, se expresa para procesos materiales. También los procesos materiales son el vehículo de un raporto emotivo, de un raporto efectivo. Yo creo que es una clarificación que es importante porque está un poco de mistificación sobre esta cuestión del trabajo inmaterial y del trabajo afectivo. Bueno, entonces, ¿qué significa hablar de los comunes a partir de la cuestión del trabajo de reproducción y del trabajo de cuidado? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan crucial ahora? Yo espero de poder explicar las varias dimensiones de esta cuestión. Espero de ser clara suficientemente. Primero, primero punto. Ahora, el terreno de la reproducción es un terreno de gran crisis. Está una crisis fundamental en el terreno de la reproducción. Porque, como saben muy bien, ni el Estado ni el mercado a hoy puede reproducirse. Sí. Están muchas personas en todo el mundo que no pueden reproducirse sino por su lucha, directamente por su lucha. Porque han sido sujetos a tan expropiaciones, a tan despojo, que solamente para su lucha se puede reproducir. Eso se puede ver muy bien cuando se mira en países como el África, como muchas partes de la América Latina, como muchas partes del Asia. Pero se puede ver muy bien también cuando se logra, cuando se mira la situación en los Estados Unidos, donde están muchas, muchas personas que no tienen algún acceso a la salud, a la educación, mismo a la comida. En los Estados Unidos, que es considerado el país, uno de los países más ricos del mundo, están ahora 40 millones, estos son los datos oficiales, más de 40 millones de personas que no comen suficientemente. que no comen suficientemente. Esto nos da la, 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 la mesura, ¿no? De la crisis de reproducción. Y no solamente no saben cómo comer, pero también cuando comen, cuando pueden comer, no saben si lo que comen va a matarlos o va a nutrirlo. Ahora, hacer comida y comprar comida es un gran problema porque hay, ¿cómo se dice? comer comida son muy lleno, se llena, se llena, y no han... Y están lleno de comida y tanto danos. Envenenados, intoxicados. Han puesto tan, tan veneno, tan veneno en la comida, en la tierra, ¿no? Que no sabemos lo que comemos. Entonces, la cuestión de los comunes, de crear formas comunes de reapropiación de la producción de la comida, de la tierra, de este proceso, es extremadamente importante por tomar y reclamar un control sobre nuestra salud, sobre nuestra vida. Bueno, también lo hecho que muchas mujeres hoy deben tener también un trabajo salariado, en muchas veces dos, porque no es suficiente. El bajo de los salarios, el desempleo, el desplazamiento industrial ha sido una situación en la cual no está el tiempo, no está el espacio para la reproducción. Esta crisis de la reproducción y del cuidado se puede mirar muy bien en la relación con el cuidado de los niños, el cuidado de los viejos, también con el cuidado de nosotros, el cuidado de todas las comunidades que no están los tiempos por no reproducirse. ¿No? Somos en una situación a hoy muy semblable a la situación que estaba en el 900, cuando toda la familia estaba en la fábrica, ¿no? Estaba en la fábrica y no estaba en un espacio para la reproducción. Ahora, por razones diferentes, somos en una situación muy análoga, que el espacio para la reproducción se son restringidos, sí, fuertemente. Esto se puede ver, ¿no? En la crisis del cuidado a todos los niveles. También, la cuestión de la creación de nueva forma de cooperación, la se puede vivir en los movimientos. Aquí, yo creo, voy a reportarme a la importancia del movimiento Occupy, ¿no? Que ha expresado un sentido que estaba muy difundido, muy difundido en los movimientos, ¿no? Porque muchas veces, en las dos últimas décadas, nos hemos visto que los movimientos han llegado, gran momento de combatividad, gran momento de masa, de contestación, y después se son como regresado, ¿no? Se son como... Se han ido haciendo más... Se han ido implosionado. Entonces, en los Estados Unidos, por ejemplo, hemos hecho un tipo de análisis, ¿por qué esta mancanza de continuidad? ¿No? Hemos visto que la mancanza de continuidad depende en parte también, de una manera de hacer política, una manera de hacer política que separa el momento de la política, del momento de la reproducción de la vida cotidiana. Y la necesidad, la importancia de reunir estos dos momentos de la reproducción, es siempre más, siempre más reconocida como un momento muy importante para la continuidad de los movimientos, ¿no? Entonces... Oh, my God, I just began. No, no. No, no, no. ¿Vado 10 minutos? No, no, no. ¿Vado 10 minutos? No, no, no. Ok. Ok. Si, si, no, no. Ok. Si, ya, I'm trying to select, I'm trying to seleccionar lo que va a decir. Si, primero, si, primero, los compañeros, compañeras aquí me preguntaron de hacer ejemplo de cómo se puede reorganizar el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico en manera comunal y hacerlo en una manera que no solamente se mira al sur, a los países del sur que han sido la mi inspiración, pero de hacerlo de una manera que guarda cómo se puede realizar en Europa, cómo se puede realizar en Estados Unidos, en países dicho industrializados. ¿no? Bueno, primero, yo quiero decir que la experiencia que hemos visto en el país como la Argentina, como el México, como la Bolivia, han sido extremadamente importantes para nosotras. el Chile, ¿no? El Chile, ¿no? El Chile en manera particular. ¿Por qué? ¿Por qué hemos visto? ¿Hemos visto? ¿Hemos visto? que en situaciones la peor que se puede imaginar, por ejemplo, el Chile, después del golpe de Pinochet, ¿no? Fueron las mujeres que empezaron en luchando sobre el terreno de la reclusión, que empezaron a crear una nueva red de resistencia, ¿no? Organizándose en una forma y nueva forma de cooperación sobre la reproducción. Que estaba en forma de cooperación, por ejemplo, los comedores populares, ¿no? En muchas otras formas, no solamente los comedores populares, estos son los más famosos, no los son los solos, que fue muy importante por aprovechar nueva forma de subsistencia, porque comprar conjunta, cocinar conjunta, ayudaba a ampliar sus recursos, pero también creaba nuevas posibilidades de conjuntamiento, ¿no? De, ¿cómo se dice? De superar el miedo, de ganar conocencia, de circular informaciones. Sí, mismo que las mujeres luchaban como como armas del hogar, pero han transformado completamente por muchos años el trabajo del hogar. Lo han transformado de una manera cooperativa, ¿no? Que ha transformado su su percepción de que significa ser una mujer, una alma del hogar, ¿no? y como una mujer decía, a hoy que ser una buena madre significa luchar todo el día. En luchando todo el día se transforma este tipo de trabajo. Entonces, esta experiencia que se repetió en muchos, muchos países, el Perú, no solamente la Argentina, la piquetera portaron sus pétulas, ¿no? en los piquetes. En Perú estaban en los años 90 siete mil comités por los autos urbanos, comitados por los cuidados de los niños, comitados por la cocina, por los comedores, etc. Esta experiencia ha sido muy importante por nosotras también. Porque hoy el tercer mundo es en Estados Unidos. El tercer mundo es también en Europa. Esta división no cuenta. En los Estados Unidos, por ejemplo, toda la experiencia de los autos urbanos es una experiencia que es partida de los inmigrantes. Fueron mujeres inmigrantes que en los años 70, en los años 80 y 90 han impulsado el movimiento por los autos urbanos. que son movimientos no solamente por aprovechar de la comida, son movimientos que han también ampliado, han creado un nuevo terreno de conocencia. Por ejemplo, tengo un poco de escuelita con los niños que enseñan qué significa cultivar, qué significa preservar la comida, etc. etc. Y los autos son también puntos de reunión, puntos de socialidad, ¿no? Punto. Segundo, es tres importante, dos puntos más, es muy importante, que si pensamos a construir un otro mundo, si pensamos a construir un mundo diferente, digamos, reorganizar el trabajo de reproducción. El trabajo de reproducción ha sido completamente disgregado, es el terreno en lo cual el capitalismo ha disgregado la fuerza del trabajo, ¿no? El capitalismo de su primera fase ha comprendido que la concentración de los trabajadores en la fábrica, fábrica en censo largo, que la concentración del trabajo salariado se podía dar solamente si estaba una disgregación, una decomposición, ¿no?, a nivel del trabajo de reproducción. Esto significa que cuando el trabajador o trabajadora regresa a la casa, ¿no?, termina su trabajo, no debe, no debe agregarse a otros, debe regresar a una casa que es isolada, ¿no?, donde la reproducción se cumple en una manera isolada, atomizada, que separa, ¿no?, que separa. En los Estados Unidos han desarrollado una ciencia de la separación, una ciencia de la disgregación de la, de la, como han pensado la casa, como han pensado el trabajo doméstico, la ciencia de la economía doméstica ha sido una ciencia de la separación, de la atomización. y no, están muchos, muchos ejemplos que puedo hacer. Entonces, es necesario que recreamos un tipo de reproducción diferente, un tipo de reproducción que es una base cooperativa, que no isola, las mujeres saben el costo, lo que han pagado por este isolamento, que ha significado, y ahora, en particular, que nos confrontamos con una crisis de la reproducción masiva, que no, es más importante que se puede conjuntarse, crear nueva forma, nuevo tipo de habitaciones, nuevo tipo de lugares, nuevo tipo entre la casa y la comunidad en cualquier, ¿no? en todo el barrio. Entonces, este es un importante punto que yo creo la experiencia del trabajo de mi producción puede portar un contributo muy importante a esta cuestión. dos más puntos. Sí. No he terminado. Espera, espera. Yo creo que en las preguntas pueden ser muy claras, muy claras. Bueno, una otra, hemos reflexionado en este periodo sobre la crisis del welfare, la crisis del estado del welfare, ¿no? Del bienestar. Sí. ¿Por qué? Porque es muy importante, ¿no? en el proceso de redefinir los que son los comunes, comprender que los comunes no son el público, pero esto no significa que no luchamos para defender, para oponerse, para oponerse a la privatización del público. Yo prefiero decir oponerse a la privatización y no defender el público. Es una diferencia un poco pequeña, pero yo creo importante. sí. Y hemos reflexionado sobre lo que existía antes del cosiddecto, del cosiddecto, ¿cómo se dice? del ácido llamado estado del bienestar, ¿no? Estaban organizaciones de trabajadores que no separaban la producción de la reproducción, que organizaban en el lugar del trabajo salariado, pero organizaban en la comunidad también, ¿no? Yo creo que hoy las luchas por los comunes deben conjuntar estas áreas, deben unir, deben reunir esta área que el capitalismo ha dividido. Hoy, con el sindacado, con el reconocimiento del sindacado a nivel estatal, ha sido una división porque esta organización de trabajadores se ocupa solamente de lo que se pasa en la fábrica, lo que se pasa en la oficina, ¿no? Esta división ha sido un gran momento de debolezza, ¿cómo se dice? Debilidad. Debilidad. esta es una otra dimensión. Bueno, por concluir, naturalmente los comunes a hoy, yo creo que el terreno de la reproducción es el terreno donde esto se mira muy bien, los comunes a hoy son una necesidad del punto de vista de nuestra reproducción, de nuestra sobrevivencia, pero es necesario, es imprescindible de ir al de la, más allá de la sobrevivencia. los comunes, ante todo, deben ser bases de resistencia, deben ser bases por reclamar, por crear más fuerza, por confrontar el Estado, y por empezar un proceso no solamente de construcción de cooperación ante nosotros, nosotros, mas de utilización de esta cooperación en una forma de lucha con los Estados. El común no es solamente en esta fase un fin a sí mismo, el común es un instrumento, es un proceso de transformación que debe dar más fuerza y más capacidad de resistencia, no solamente sobrevivencia, no solamente aprovechar, es importante, la sobrevivencia es, naturalmente, muy, muy importante, ¿no? Pero, es necesario andar, ¿no?, más allá de la sobrevivencia. Yo pienso en los comunes como bases, ¿no?, como territorio, un principio, ¿no?, de prefiguración de una otra sociedad, mas, sobre todo, como bases de resistencia y de reclamo de los bienes comunes. Gracias, muchas gracias.